Hey, pregunto por mi amor verdadero Y tuve que serle sincero Ahora sé bien lo que quiero Y no es ser su fiel compañero Le dije lo siento, no puedo Tráeme la cuenta y nos vemos Aún a la quise y la quiero Las demás no me dan eso for go Estoy mejor solo baby Ya no me enamoro baby No entiendo reclamos, preguntas y llamo Le digo tal vez o maybe No es que no seas buena baby No es que no te quieras baby Pero no te amo y tampoco doy ram O la equipo se vuelve crazy Estoy mejor solo si Estoy mejor solo baby Ya no me enamoro na 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 Ya no me enamoro baby No entiendo reclamos, preguntas y llamo Le digo tal vez o maybe Pero no te amo y tampoco doy ramo La esquivo y se vuelve crazy La veo bailarse motivada La conoce una noche tan fina Mirada fría y asesina Sus acciones ya manas la envía Del resto no entiendo que pasa Lo único que sé es que la tengo en la mirada La capital me alumbró la avenida Y me puso una diabla de guía Y ella se piensa que puede ser fría Hasta que se chocó con el fuego en mi cora Y ahora reclama que no le respondo Y que salgo a jangear mientras pasan las horas Baby no soy responsable de que en el fondo No se pase estar sola Tengo razones pa' hacerte creer Que quedarse soltera sigue siendo moda Lo que siente no lo sé Si se quiere no lo ve Mezclamos las cosas y va a ver Que se forma una llama que enciende otro TNT Si se quiere no lo sé Si la busca mal por él Una noche pie con piel Y fue suficiente pa' hablar y entender que Estoy mejor solo baby Ya no me enamoro baby No entiendo reclamos, preguntas y llamo Le digo tal vez o maybe No es que no seas buena baby No es que no te quiera baby Pero no te amo y tampoco doy ramo Le esquivo y se envuelve crazy Estoy mejor solo si Estoy mejor solo baby Ya no me enamoro na 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 Ya no me enamoro baby No entiendo reclamos, preguntas y llamo Le digo tal vez o maybe Pero no te amo y tampoco doy ramo Le esquivo y se envuelve crazy Lo, 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 yeah Esto es mejor solo si Esto es mejor solo baby Esto es mejor solo baby Esto es mejor solo baby, yeah Hey Lo, 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 lo Gracias.